Música Hola que tal, como están todos, bienvenidos a Jason Software El día de hoy estamos para hablar de un tema muy interesante Que es lo nuevo en Angular 12 Antes de empezar quisiera decirles bienvenidos a mi canal Y si te gusta este video y otros videos que están aquí en este canal Por favor dale me gusta a todos los videos y suscríbete a este canal Así podrás compartir el conocimiento con más gente Y comparte este link a cualquiera que le interese saber más sobre Frontend, Framework.js o desarrollo de software Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenido Para empezar tenemos que hablar sobre algo que ha sido tendencia todo este mes Creo que todo el mes de mayo he escuchado a mucha gente, muchos tweets en Instagram Posts que la gente ha ido agregando sobre Angular 12 El día de hoy les he preparado una pequeña charla sobre esto Espero sea de su agrado Así que vamos a empezar Angular 12 Bien El día de hoy vamos a tener en agenda estos puntos para tocar Vamos a ver Ivy El motor de renderizado de Angular Vamos a ver los Message IDs Vamos a ver Entwentes Un nuevo operador Sass Y algunas cosas más Todo esto es para ti Que no te gusta leer post Ni gram desplog Y quieres sentarte a tomar tu café o tu cerveza Así que mientras estás tomando tu café, tu chelita, tu cerveza, tu birra Como dicen en España Siéntete tranquilo que ahorita te voy a explicar lo nuevo que ha venido en el fringo Para empezar Ivy o Ivy Ivy está en todos lados Es verdad Estuvo desde la versión 10 La versión 11 Pero estaba como que muy escondido Estaba oculto Y había opciones en las cuales Tú configurabas y podías habilitar este motor de renderizado Muy bien A partir de la nueva versión 12 Ivy ya es oficial Y viene por defecto con Angular Esto quiere decir que ya basta de estar experimentando De poner Ivy o no Y ahora es por defecto Si migras de una versión anterior Automáticamente vas a tener que aprender y usar Ivy No te asustes No es nada del otro mundo Es un solo el cambio del motor de renderizado Es muy rápido Es muy rápido Es pequeño Te ayuda a reducir el bundle size Es simple Y lo mejor de todo Que te trae un sistema de depuración muy muy bueno y sencillo Mejora el tree shaking La verdad que es uno de los motores de renderizado Mejor diseñados que he visto hasta el momento Para el lado de front end Es rápido También te ayuda a poder mejorar la carga de tus páginas En poder hacer el debugging de todo Y el tree shaking es muy muy bueno Esto tú puedes ver o buscar información sobre Ivy en internet Voy a tratar de escribir algo en mi blog sobre Ivy Pero hay mucha gente Muchas personas que ya han escrito Y han hecho inclusive videos sobre Ivy Y han mostrado las ventajas El día de hoy yo no estoy para mostrarte las ventajas Estoy para decirte Oye mira Ivy existe Y ahora es por defecto Así que si quieres usar la nueva versión de Angular Vas a tener que aprenderlo Si o si Y saber sus características y mejoras Así que te dejo así como que un pequeño preview de esto De que Ivy existe Que es un nuevo motor de renderizado Que es muy bueno Que Angular lo trabaja Y que Google también lo trabaja Esto gracias a que Google le sigue dando soporte a Angular Así que vamos con la siguiente característica Una de las siguientes características Que ha venido una nueva funcionalidad Es el tema de los message ID No es nueva Pero si digamos que se ha reorganizado Que queremos decir con los message ID Bueno cuando nosotros trabajamos Sites O páginas web multidiomas No creamos como antes se hacía No creabas una página web para inglés Otra para español Y etc No Con Angular se trabaja con una librería I18N Que lo que te permite es poder trabajar herramientas multidioma O site multidiomas Diseñas tu aplicación para que pueda ser multidioma Tú creas tu componente Tu vista Todo Con código Y ponerle unos ID Que son unos mensajes de ID Que al final tienes unos ficheros de mensajes Entonces tienes un fichero Con todos los mensajes en español Otro con todos los mensajes en inglés Otro con todos los mensajes en francés CTC Entonces esto te ayuda a que tú Tengas una sola aplicación web O un solo single page application Una sola aplicación From Y que a través de la compilación En producción Y estos ficheros de mensajes Puedas tenerlo En varios idiomas Entonces pero Los identificadores que se usaban Para los mensajes Para los idiomas No tenían una nomenclatura No eran robustos Era un poco complicado Ahora se ha mejorado Se han creado ID robustos Este Siguen la nomenclatura de un ISO Para el tema de locations O localizaciones Y globalization De los idiomas Entonces para detectar Que el país Y el idioma Entonces esto está Re contra chévere Te recomiendo Que le des una chequeada Y si vas a migrar De la versión 11 A la 12 Probablemente Tengas que usar Una herramienta Legacy Para poder trabajar Esto ¿No? Para poder trabajar Vas a tener que hacer Una herramienta Para migrar Todo tu código Legacy De message ID A lo nuevo Porque ha habido Un cambio Entuentest Bien Los que no conocen En nuestra pirámide De testing Tenemos Los unit test Los entuentest Este Y funcional test Y etc Entonces tenemos Un montón de testing Que hacemos ¿No? Pero Cuando tu usas Un framework JS Como angular Te habrás dado cuenta Que tienes Un Por así decirlo Una herramienta Que te ayudaba Desde la versión De angular JS Que se llamaba Protractor Eso quiere decir Que si tú querías Hacer un test Automatizado De tu aplicación Angular Escribías tus escenarios Usabas Jasmine Creabas todos tus tests Y empezaba a correr Automáticamente Podías Hacer tests Automatizados Bueno Este Como ya saben Algunos Y si no saben Se lo decimos Protractor Va a morir Así que Protractor Ya no va a existir Nunca más Así que ya Desde ahora Están empezando A anunciar esto ¿Por qué? Bueno Protractor Fue diseñado Para angular JS Hace mucho Mucho tiempo Como todo Evoluciona Se creó En su momento Para cubrir Cierta necesidad Y Con el framework Que en ese entonces Era angular JS Se cambió el framework Se reestructuró Todo el framework Salía la versión 2, 4, 6 Pero Protractor Siguió ahí Pero ya no puede Seguir manteniéndose Porque Necesita Mejorar Han salido Nuevas herramientas Como Cypress Puppeteer Puppeteer Tescafé Webdriver Hay un montón De herramientas Que han surgido Especialmente Cypress Entonces con esto Ya La comunidad Y Angular El equipo Team de Angular Ha dicho que Bueno Probablemente El 2022 Ya Cualquier desarrollo En Protractor Está muerto Y no existirá Se pondrá fin Así que Para la versión De Angular 15 Quizás No tengamos Nada Ya de Protractor En el código En las librerías Y en esto ¿Por qué? Bueno Solo para Enseñarte Que eso no es cosa Que se les antojó Al equipo De Angular Y decir Ah ya Saquemos Protractor No O sea Se hizo encuestas Aquí por ejemplo Hay una pequeña encuesta De cuando le preguntaban A las personas Que usaban Entuentes O tools Para hacer Entuentes O test Automatizados El 64% Usaba Cypress En el lado De Frontend Un 19% Solo Protractor Y esto Ha ido decayendo Cada vez más También surgieron Nuevas herramientas Como Pupiter Test Café Que es lo nuevo Que está por ahí Naciendo PlayRipe Entonces Hay cosas Que están naciendo Y Cypress Está abarcando El mercado Y además Cypress Es una herramienta Muy buena Que permite Hacer test Automatizados Puedes crear Los escenarios Puedes usar Código Javascript Creas tus test También Los test Que haces Los genera De manera automática Y los automatiza Y puede hacer Capturas de pantalla De cada automatización O de las vistas Entonces Es muy bueno Creo que se me iría Un video entero En hablar Sobre todo Lo que trae Cypress Además Que se acopla Con cualquier framework Bueno Se está acoplando Ya con Angular Y es algo Que está Viendo el equipo En poder Seguir dándole Cabida A estas nuevas herramientas De testing Para que puedan Integrarse bien Con Angular Que otra característica Nos tiene O lo nuevo En Angular 12 Un nuevo operador Hay un nuevo operador Operador de coalescencia Nula Que es eso Para que te sirve Un new link No se que Coalescente Que es en inglés Para que Para que te sirve Que es Si te lo dicen Operador de coalescencia Nula No tiene nada Así que vamos Con código El operador De coalescencia O nulo Es simplemente Que antes Tu tenías Una variable Sea en tu template En tu typescript En lo que tengas En typescript Más También se daba Tenías que validar Si tu variable Era diferente De nulo O diferente De undefined Y que haga Alguna cosa Bueno Ahora con el operador De coalescencia Tu simplemente Usas el operador De doble signo De interrogación Y automáticamente Has validado Todo eso Has validado Que sea nulo Que sea diferente Que no sea nulo Que sea diferente De undefined Y que puedas Usar esa variable Y todo eso De manera reducida Ayudándote A crear un código Limpio Y claro Así que Tu que eres CleanCode Y te has leído El librito De CleanCode Pues esto Te va a caer De maravilla ¿Qué otra característica Tenemos? SAS Inline SAS Bien Cuando tu creas Un componente Puedes agregar CCS Inline En tu propiedad De el componente En tu property En tu decorar Propiedad De tu componente Que se llama Style ¿No? Pero solo lo haces Con CSS Normal No puedes usar SAS Para crear Tenías que crearte Un archivo SAS Configurar Que sea Bueno Ahora tu Archivo Angular De configuración De Angular Tiene Una línea O una propiedad Que puedes poner Que se llama Inline Style Language En la cual Puedes poner Que se trabaje Con SAS Así puedes poner O inyectar SAS Inline Para tus componentes Eso está bueno ¿No? Lo siguiente Es que Ahora se da Un soporte A Tailwing Si no has escuchado Tailwing Te lo menciono Tailwing Es más que un simple Framework CSS Es una buena O un buen Tool Para agregar CSS Es un buen Framework Te permite Crear clases O agregar clases A tu HTML Y puedas darle El diseño Que tú tienes Como que Toda una serie Una suite De utilitarios Que te puede ayudar A crear una página web Puedes hacer La response Y agregar esto Cabeceras Un montón Es maravilloso Entonces El futuro Está por ahí Ya yo he usado Tailwing En varios proyectos Con Angular La verdad Que casi todos Empezamos a usar Tailwing Con Angular Para poder agregarlo Que es rápido La verdad Que al inicio Se te complica Un poco Aprenderlo Pero a medida Que vas Es una bala Bueno Ahora Angular Lo hace oficial Le va a dar Soporte a Tailwing También Si no sabías Otra de las cosas Nuevas Es SAS Es el Pre-Procesador De CSS Y este Pre-Procesador De CSS Te ayudaba A poder Darle Más Powerful O más poder A tu CSS Y agregar Funciones Mixing Variables Y más cosas Bueno Este Te cuento Que Sass Hace poco Ha lanzado Una nueva versión Y en esa nueva versión Ha creado Un nuevo sistema De módulos Y ese nuevo sistema De módulos Ha cambiado Un poco La sintaxis De cómo importar Las nuevas clases De Sass O los nuevos módulos En vez de usar Un arroba import Ahora usas Un arroba use Bueno Eso es lo nuevo En Sass Te lo cuento Para que sepas Y Angular Ya lo está usando En la versión 2 No De manera oficial En todo Pero si Angular Material Lo está usando Por ejemplo Internamente El Angular CDK También lo usa Internamente Entonces Si tú vas A la documentación De Angular Material Te vas a dar cuenta De todas Las cosas Que están importando En los estilos Ahora usan Arroba use Y su archivo Y así Vas a ir viendo Que se está usando Este nuevo sistema De módulos Es algo interesante Porque es algo Que prácticamente Está evolucionando También a la par Y lo de equipo Angular Nos está quedando atrás ¿Qué más tiene Esta versión 12? O sea Creo que te he mencionado Lo que todos Han hablado En el mes O en estas Últimas semanas ¿No? Ivy El nuevo operador El SAS El tema De los Message ID Que es Lo que está sacando Pero Ahora por defecto Para los nuevos proyectos Que creamos Vamos a poder Tener Un modo estricto Por defecto Que es un modo estricto El useStrip No Es eso Que aparece Cuando escribes Tu archivo TypeScript O tu archivo JS Y dice UseStrip Modo estricto ¿No? Es un modo estricto Que quiere decir Que sí o sí Vas a tener que pasar Ciertos Reglas del TSLIN O ciertos requerimientos Para que no tengas errores Una buena práctica Era siempre usar UseStrip ¿No? Pero bueno Te lo daban a la opción Al desarrollador Bueno Ahora Angular Te dice Oye mira Por defecto UseStrip Para que detecte Los errores ¿No? Después Te ahorramos el trabajo Entonces Te va a ayudar A hacer un clean code Con las mismas herramientas De linter O los linters Que tienes Te va a detectar Los errores En sintaxis De manera rápida Angular También está soportando El O está abriendo El camino A soporte Webpack 5 Nos soporta Webpack 5 Es lo que ya está dando Angular Y esto va bien Porque nos están quedando Atrás Con las nuevas versiones De Webpack Internet Explorer Internet Explorer 11 Bendito Internet Explorer No Nadie nos gusta Internet Explorer Bueno Alégrate Ya no va a haber soporte En el 2022 ¿Por qué? Porque ya Prácticamente todos Le están dejando De dar soporte A Internet Explorer 11 Así que Angular se une Y dice No más Internet Explorer 11 Algo bueno Al fin Así que Por favor Si por ahí Tienes Issues En Internet Explorer 11 Espérate un tiempo Ya Ya no va a haber más soporte Así que Vas a tener Un buen pretexto Para poner en tu ticket Ahí Issues Internet Explorer 11 No tendrás soporte Por el 2022 Por favor Bien Hemos hablado Un montón de cosas Ya De lo que Está en la versión 12 Creo que es lo que Puedes haber encontrado En un blog Pero te ahorré En leer Creo que es algo Que puedas haber encontrado En otros videos Pero Te lo expliqué De manera sencilla Ahora Me gustaría Hablar un poquito Así Una pizca Sobre el futuro Aquí no vamos Solo a hablar De Angular 12 ¿Qué es lo que se viene Después de Angular? No Angular Está sacando Cada año Saca dos versiones ¿Qué es lo que viene? Según su roadmap Todo el camino Que tienen Están investigando Sobre Mejorar la arquitectura Frontend Para el desarrollo De proyectos escalables Con Angular Tu amigo Que trabaja con Microfrontends O que estás Investigando sobre Microfrontends Y si no sabes Te invito a leer Un poco sobre ello Sabrás que Cuando usas Microfrontends También puedes usar Muchos frameworks ¿No? O React Angular VE Vanilla Y Avescreen Lo que quieras Todo en uno solo Y trabajarlo Sin problemas En equipos Distintos En multi-teams Pero ¿Qué pasa? Angular Quiere ir más allá ¿No? Está investigando Para poder mejorar La arquitectura Mejorar ese sandbox Que Angular Pueda hacer un sandbox Para poder Hacer Microfrontends Con Angular Actualmente lo puedes hacer Pero quiere mejorar Todo eso Para hacerlo más escalable Entonces Eso es algo Muy bueno Porque quiere decir Que Están interesados Mucho en el tema De Microfrontends ¿Qué más está? También está En el roadmap Un poco El tema de Una mejora En cómo Dividimos componentes O sea Angular Todo es división De componentes O sea Desde que creas Tu primera página En Angular Te recomiendan Divide todo en componentes Todo Divide todo en componentes Divide Tu vistas Tus menús Todo Todo es componentes Pero ¿Qué pasa? Al final Agregas todo A un componente Principal Que es el Root component ¿No? ¿Y De qué vale Dividir todo Si tienes Un componente Principal Siempre Eso es algo Que se tiene Que ir mejorando Y que la gente De la comunidad Lo ha visto Siempre como que Un poco Complicado Y que no No es complicado Sino que No termina De cuajar Bien esa idea Se está pensando En mejorar Toda esa división De componentes Para hacerlo De una manera Más ergonómica Flexible ¿No? Y espero Que el equipo Angular Nos tenga Muy buenas nuevas Para eso Después ¿Qué más? El futuro A ver Los forms Se está trabajando También en los formularios ¿No? Para la creación De formularios Usamos Template driving Forms Y los reactive forms ¿No? Entonces Necesitan mejorar Los formularios Creo que cualquiera Que ha trabajado Formularios En Angular Sabe Que necesita Mejorarse Eso Es un poco complicado ¿No? Para agregar Validaciones Customizadas A tu formulario Es un lío Pero Bueno Para eso Es la comunidad Para un poco Dar autobos ideas Y mejorar Y también Por ahí También se han puesto Algunas mejoras De Sony YS ¿No? Que se quite Del core Y se pueda Trabajar De manera independiente Para poder hacer Mejoras De optimización En los Bundles De Angular Un poco Esto es A lo que apunta Angular ¿No? Eh Quizás A muchos De ustedes Les incomoda Que exista Una versión Dos versiones Cada año De Angular Y que Ahora llevamos A la Angular 11 O sea Ya esto Se está apareciendo A las películas De rápidos Y furiosos Donde tenemos Infinidad De películas ¿No? Igual Tenemos infinidad De versiones De Angular Pero Eh Mire el lado Bueno O sea Sacan Nuevas versiones Porque se están Haciendo Constantes Mejoras Y esto De sacar Dos versiones Por año Es algo Que el equipo Se planteó Y que Lo sigue Trabajando Un poco Para poder Dar Actualizaciones En menos Tiempo A todos Los proyectos O a toda La comunidad Que usa Angular Yo creo Que esto Es bueno No hay Que desestimar Lo que hace El equipo De 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 Angular Angular Y ha sido Un placer Poder Explicarte Estas Cosas Para Mí Creo Que Esta Versión De Angular 12 Está Muy Buena Quizás No vas A ver Por así Decirlo Un montón De cambios Con respecto A la Versión 11 Es más Es más Si tú haces Un Inject Day De la Versión 11 A la 12 Probablemente Sea casi Automático Salvo Si usas Un Site Multidioma Pero Estas Mejoras Que han Agregado Van a Cambiar Radicalmente El Performance Y El Tamaño Del Bundle Size De Tu Aplicación Son Mejoras Muy Buenas Y Yo Creo Que IBI Le va a Dar Un Impulso Grande Al Framework Acordémonos También Que Angular Ya Se Usa Google Lo Está Usando O sea Google Dentro Analytics Usa Angular Si tú Entras O tienes Una Cuenta En Analytics Puedes Ver Todo El Potencial De Angular En Google Analytics O sea Están Usándolo Internamente En Los Productos De Google Se Usa Angular Se Usa En Muchos Sites Yo He Lanzado Muchas Aplicaciones En Producción En Angular Así Que Es Algo Que Tiene Para Rato Todavía Al Igual Que RIA Que Vio Y Es Que También Tienen Su Mundo Y Su Mercado Pero Creo Que Angular Con Bien Entablado Aquí Creo Que Eso Es Todo Muchas Gracias Por Seguir Este Video Y Estar Hasta El Final Muchas Gracias Por Estar En Este Canal Comparte Esta Información Comparte Mi Canal Para Que Mucha Más Gente Pueda Tener Acceso A Esta Información He Recibido Comentarios Para Hacer Algunos Videos Como Por Ejemplo Cosas Básicas Sobre Dummy Component Y Smart Component O Cosas Básicas Como Iframes O Cosas Básicas Como Poder Hacer Aplicaciones React Desde Cero Entonces Disculpenme Si no Tengo Mucho Tiempo Pero Poco A poco Iré Dándome El Tiempo Para Poder Compartir Más Información Y Hacer Videitos Cortos Que Puedan Ser Útiles Para El Mundo Y La Comunidad Así Que Espero Te Puedas Suscribir A Mi Canal Y Que Le Des Me Gusta A Este Vídeo Muchas Gracias Música ¡Suscríbete!